a mi hoy estoy aquí con vosotros para cuidar a mi ama yo soy su doncella creo que me conocéis porque nos vimos hace tiempo pues hoy vamos a cuidarla como ella se merece porque mi ama es tan buena tan dulce tan hermosa se merece lo mejor y por eso yo me siento con el placer y el honor de ser su doncella y mimarla mucho para empezar voy a preparar el ambiente para que esté cálido y súper súper acogedor vamos a atender esta velita blanca que simboliza lo más puro lo más bello lo más transparente es este recipiente que es de color dorado envejecido para mí es una satisfacción saber que nos vais a acompañar en este momento porque nos vamos a ir más adelante entonces vamos a ir más aislada y vamos a ir más aislada y vamos a pegar la misma para que nos vamos a ir más aislada y vamos a ir más aislada ¡Suscríbete! Es muy importante para nosotros tener una vela que purifique el ambiente y que crea una atmósfera súper acogedora. La vamos a situar en un ladito de la habitación y nos va a proporcionar mucha tranquilidad y mucha calma. Ahora vamos a seleccionar un perfume para que tengamos un rico, 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 rico olor en la habitación. Este es muy delicioso pero creo que no es el adecuado para hoy. Este sin embargo creo que es el idóneo para una terapia de limpieza y de purificación como la que vamos a experimentar enseguida. Vamos a echar unas poquitas gotitas en la habitación. Ahora huele divinamente Este tapón es súper bonito y tiene forma de diamante violeta Es como un rubí moradito Y ahora sí ya puede entrar mi ama para empezar a hacerle esa limpieza que quiero hacerle por toda su carita. Y todo su cuerpo Y todo su cuerpo Hola, hola mi preciosa, mi dulce Tengo preparado para ti hoy una limpieza muy especial muy muy intensa para que salgas de aquí completamente renovada 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 y creo que te va a gustar mucho y por supuesto que te va a venir de maravilla Vamos a ello Esto que tengo aquí como ya sabes es leche de burra la leche de burra la usamos siempre en los baños porque es hidratante y tiene muchas muchas propiedades y además yo sé que es tu favorita así que te he llenado una buena jarra para poder bañarte todo, todo ese cuerpecito y toda esa piel así que la estamos haciendo esta esposa esta esposa la vamos a estrenar hoy esta esposa es de fibra completamente natural natural y está hecha con nuestros propios productos en nuestro campo ya está completamente preparada para ser utilizada y con esta esponja y con la leche voy a bañarte enterita cierra los ojos ahora cierra los ojos que quiero pasar de la esponja por tus hombros por tu cuello por tu espalda bien por este hombrito derecho por tus brazos tus antebrazos tu otro antebrazo eso es, aquí está súper suave ahora te voy a dar en la carita eso es en la frente vienes con la cara limpita te has preparado para el baño y te has quitado el maquillaje te lo podría haber quitado yo si querías no hacía falta, bueno ya sabes que yo te lo puedo quitar siempre eso es, las mejillitas las mejillitas el cuello por detrás ahí estamos la barriguita esa barriguita tan bonita delgadita con esta cintura eso es y cuéntame algo anda, como van las cosas ¿qué tal? ¿qué tal tu pretendiente? ¿ha dado más pasos? ¿sí? wow qué callao te lo tenías, eh ¿a qué pasó ayer? con razón ¿tienes esa cara de felicidad? cuéntame, cuéntame ¿qué ha pasado? ¿sí? después de la declaración de amor del pergamino ¿ah, sí? ¿te ha dejado manojo de flores silvestres en el cuarto? ¿y yo no me he enterado? ¿cómo ha entrado ahí? ¿sí? yo soy la única que puede entrar en tu habitación para prepararte las cosas no me digas que gran perro es ¿se ha metido de escondida? hola bueno, es aventurero, ¿no? eso está guay ¿te gusta eso? ¿sí? ¿sí? siempre te han gustado los chicos rebeldes? mientras no lo sea contigo intentate como una princesa que es lo que eres muy súper súper contenta eso es lo que yo quiero que te cuiden intentate en condiciones que demasiado has sufrido ya ahora mismo te toca nada más que ser feliz 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 voy a secarte un poquito ¿vale? que aunque te he dado con la esponja bastante escurridita entonces ya tiene unos gotitos por ahí ahí está ahí está ay esta todavía es súper suave sé que es tu favorita por eso siempre cojo estas sí, están súper súper ricas además tan blanquita, tan limpita huele riquísimo sí, porque lo estamos lavando con un suave tanto especial de rosas del campo y por eso tiene este aroma tan tan delicioso abre tus brazos espérate espérate a ver bueno y entonces os vais a ver a escondidas sí, como se entere tu padre te va a regañar mucho sí, bueno ve con mucha cautela vale y por favor no hagas nada de lo que te puedas arrepentir tú como una señorita eh que sé que eres muy pasional pero tienes que controlarte un poco por si acaso tienes que demostrarte más sus verdaderas intenciones que tú eres la princesa y cualquier hombre estaría encantado de estar contigo por eso tienes que tener mucho cuidado sé que te protejo pero es parte de mi función y de mi misión y además que sabes que te quiero mucho y lo hago porque aparte de que mi trabajo me nace vale vamos a utilizar ahora un poquito de rosa de mosqueta en aceite puro 100% bien este aceite es buenísimo para la piel si sabes que tienes alguna marquita si de cuando tuviste unas cuantas espinillitas cuando era más joven y esto es buenísimo para alisar tu cutis vale vamos a echarlo con un poquito de algodón un poquitito chico si no es necesario tanto solo un poquito si, no es necesario tanto entonces vamos a moverlo bien mira las burbujitas, mira las burbujitas como suben, este aceite es una maravilla y siempre te ha ido fenomenal cuando eras un bebé mi madre que era tu antigua ocella decía que te lo ponía en la piel irritada y te sentaba de maravilla así que tenemos que hacerle caso a la voz de la experiencia y volver a utilizarlo ahora contigo para esas pequeñas marquitas que tienes muy poquitas muy poquitas muy ligeritas pero con esto seguro que te mejora muy bien, aquí también un poquitín y aquí también un poquitín sí, espío, ya sabéis que nosotros solo utilizamos productos naturales naturales ves que es bio rosa de mosqueta bio ahora para terminar con tu linda carita usaremos usaremos esta crema que es un contorno de ojos super super suave esto es me me dan a golpecitos en esta parte, para no estirar esa piel que es muy finita y muy sensible, así que la vamos a hacer así a toquecitos, a toquecitos pequeñitos, toquecitos muy suavitos, ya está. Esos tarritos son súper pequeñitos pero son una maravilla, trae una poquita cantidad, muy concentrada pero súper efectiva. Por último, ya para tu cabello largo y hermoso, vamos a utilizar este tratamiento con olor a coco, que es un 7x1, trae muchísima cantidad de productos e ingredientes súper beneficiosos para tu pelo. Te da brillo, repara, te protege del color, te protege del calor y es súper súper buenísimo. Y encima, el olor es muy fresco, muy fresco. Bien. Mira qué rico huele. Bueno, bueno, claro. Te voy a poner así en los mechoncitos, en los mechoncitos de medios a largos. Y por último, vamos a cepillar un poquitito, para que se extienda bien por todos los cabellitos. Y que tenga su función por todos los pelitos de la cabeza. Y ahora, cuando termines, quiero que pienses cómo vas a ver a este chico y hagas lo que hagas, por favor, cuéntamelo. Sabes que tienes que tener un confidente y que yo siempre lo soy. para poder protegerte de lo que pueda ocurrir. O por si hay que tener una coartada con tus padres. ¿Vale? Sabes que siempre tienes que tener alguien que sepa dónde estás y con quién. Solamente por precaución, ¿vale? Ya está. Al fin, cepillar un poquito por aquí arriba también. Por aquí arribito. Eso es. Eres una muñeca preciosa. Bueno, amor linda. Ya estamos terminando. Sí. Bien. Fenómeno. Ya te puedo decir si quieres a tus aposentos, ¿vale? Cualquier cosa que necesites, sabes que solo tienes que llamarme. Bien. Ahora te veo. Bien.